Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Detroit Becomes Human. Terminamos en la torre de Stratford, saltando pues un poco por el tejado, dejando a Simon atrás. Y vamos a seguir, vamos a seguir adelante a ver que nos encontramos. Fecha, 8 de noviembre 2038, hora 16.06.07. Vamos con el señor Connor y vamos a tener que hablar de nuevo con Amanda. Vale, vamos a ver que le contamos ahora a Amanda. Amanda también tiene que ser o es un androide. Bueno, teniendo en cuenta un poco las características que hemos visto ya de ella antes. Hola, que está ahí, pero ¿podemos llegar por donde vamos? Parece que sí, ¿no? No lo sé. Sí, vale, podemos llegar por aquí. ¿Eh? Claro que sí, Amanda. Me estoy deseando. Vamos a mojar. Eh, ¿por qué no...? Vale. Eh, pues bueno, si quieres podemos hablar del Club Bedén, por ejemplo. Vale, la Amanda, Amanda esta quiere que destruyamos a los divergentes. No quiere saber nada más. Afectado. Vamos a decir... Vamos a ser, por ejemplo, decidido. Venga. Vale, perfecto. Hemos subido. No podemos mostrarle síntomas de conflictos con el software. A ella por lo menos no. No avanzas con la investigación pronto. Te tendría que matar. Uy. Sé que lo voy a resolver. Vamos a responder confiado. Lo único que necesito es tiempo. Va a empezar a llover. Ah, vale. Supuestamente de forma paralela habrá ocurrido lo otro de la torre. Porque Amanda esta tiene información de manera repentina. Entonces, bueno, parece que sí. Ya me estás fastidiando con la monedita. Perdone, teniente. Piso 79. Venga, vamos a... Hola, Hank. Vamos a... Uf, ahora vamos a encontrar seguro a Simon. Con Conor. Uf. Qué putada, tío. Es que me da pena. Sabía que iba a ser un día de mierda. Entiendo todas las partes del personaje, pero me da... Un grupo de cuatro androides. Conocían el edificio y estaban muy bien organizados. Aún trato de averiguar cómo llegaron tan lejos sin que los detectasen. ¿Has buscado en la toté? Aún no. Hay mucho que dirás. Me da coraje porque no quiero... No quiero... No quiero frustrar tampoco a los otros, ¿sabes? Es decir, quiero... Me gustaría que Conor se hiciera un poco parte de los divergentes. Porque entiendo que han sido maltratados y tal. Entonces, bueno... Uf. Vamos a estar en una tesitura ahora algo complicada. Un empleado de la emisora. Le dispararon por la espalda mientras huía. La bala le acertó en el corazón desde unos 15 metros. Solo los androides disparan así. Claro. Un divergente. ¿Cuántas personas trabajaban aquí? Solo dos empleados y tres androides. Los divergentes tomaron rehenes y transmitieron el mensaje en dir. Vale. Investiga. Ahí podemos ir. Podemos investigar el cuerpo primero. Thompson Evan. Vale. Sí, efectivamente. Se iba a ir. Y le disparamos. Vale. Escucha el informe. Escucha el informe. Comprueba la azotea. Vale. Teniente, este es el agente especial Perkins del FBI. El teniente Anderson está a cargo de la investigación de la policía. ¿Qué es eso? Pues es un androide. Soy el androide que envía a CiberLine. Androides investigando androides. ¿Seguro que queremos un androide por aquí? No. ¿Después de lo que ha pasado? Yo creo que el teniente Hank nos dará la mano. Acabamos el cargo. Proceso estará fuera de un caso. Placer conocerte. Pasa un buen día. Y cuidado con lo que hace. En mi escena del crimen. Bueno, aquí tiene un poco que ver las competencias policiales. De un lugar y otro. Si te gusta algo, dígamelo. Oye, vamos a echar un vista. Dime si encuentras algo. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Pero también es una pertencia. Vamos a luchar por nuestros derechos porque nuestra causa es justa. Ningún humano vivirá en paz hasta que seamos libres. Ya sabéis quiénes somos y lo que queremos. Estamos vivos. Y exigimos libertad. ¿Crees que ese es RA9? Los divergentes dicen que RA9 los hará libres. Este androide parece tener dicho objetivo. Bueno. Vamos a ver. Claro, yo sabía que esto iba a tener cola. Tiene los dos ojos diferentes. Cuando estuvimos en el sitio de repuestos. Reflejos, fotomotor. Ahí ve cositas. Entonces, bueno. No creo que muchos. Vale. Marcus. Lo de serie. Sí, sí, sí. No. 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 No, no. Yo creo que no, no, no. Se está pensando que estamos guardando información. Entonces, inspecciona la sala de control. Entonces, claro, tampoco se fíe un poco de nosotros. Ahí hay balas. Tiene que haber sangre también. Calibre del arma. Vale. Esta es la de Simon, ¿no? Tiene que salir la sangre de... Desaparición denunciada. Sangre azul. Vale. El divergente recibe un disparo. Claro que sí. Vamos a ver. Por aquí... Vale. Hay varias... Hay varias zonas. Vale. Eso es el acceso de la zona alta. Que no vamos a ir todavía. Vamos a examinar la gorra. Que será... Esta sí es la de Marcus, quizá. Vale. Vamos atrás. Por si podemos encontrar algo de la huella. El discurso se grabó desde aquí. Vale. Estamos haciendo una reconstrucción. Completa. Vale. En la puerta también tenemos algo. Más disparos. En este caso serán los que nosotros le dimos a los que entraban, ¿no? Vale. Aquí tenemos ahora el calibre de nuestra pistola. Vale. Vamos a inspeccionar también el tablero de... De las cámaras. Los diferentes no forzaron la entrada. No. Así es. ¿No forzaron la entrada? No. No forzaron la entrada. Hay cámaras en el pasillo. Los empleados debieron ver qué pasaba. ¿Por qué los dejaron entrar? Nos darían atentos a las cámaras. Así es. Recluimos al personal androide de la cadena en la cocina. No hay pruebas de que participasen, pero no sabíamos qué hacer con ellos. Vale. Después vamos a interrogar a los androides. Ahí hay algo. Vamos a ver primero eso que hay por ahí. Más disparos. Que nos estarían disparando conforme nos íbamos, ¿no? Rifle de asalto. No, pero no me quiero ir para arriba. Vale. Ellos se fueron para arriba, efectivamente. Pero primero voy a hablar con los androides. Que están en la cocina. A ver qué podemos sacar de información. Vale. Primero aquí, la típica revistilla de todo. Vale. Sangrando azul. Perfecto. Vamos a la siguiente página. Lo ideal es leerlo todo. Nueva tendencia a comida limpia. Vale. Nueva tendencia a comida limpia. Y los productos no tienen pesticidas. Venga. Vamos a hablar con los androides. Vamos a interrogar. Comprueba la relación de los divergentes para descubrir. Vale. Indica tu modelo. Modelo JB300. Número de serie en 336-445-581. ¿Cuál es tu función? Soy técnico de transmisiones. Vamos a ver. Ejecuta un diagnóstico. ¿Por qué se ha reído? Últimamente han accedido a tu memoria. No que yo sepa. ¿Estabas presente cuando entraron los divergentes? No lo recuerdo. Últimamente has estado en contacto con algún otro androide. Solo con los de la emisora en el ejercicio de mis funciones. Me da a mí que puede ser del medio. El ataque en las cámaras de seguridad y no dijo nada. Por tanto, hay un divergente en esta sala. Y yo voy a descubrir cuál de vosotros es. ¿Para qué destruiros a todos si solamente hay un divergente? Si no se entrega, dos androides inocentes serán desconectados por su culpa. Te vamos a desconectar ahora mismo. Te registraremos la memoria y además te desmontaremos pieza a pieza para analizarlas. No, yo sigo pensando que es el del medio. Creo que es el del medio, ¿eh? El del primer momento. La segunda pregunta que le hice... Si aceptáis colaborar, tal vez convenza a los humanos de que no os destruyan. No. Vamos a sonar la memoria desde el medio. No, es el del medio. Es el del medio. Vamos a utilizar la violencia. No, quiero torturar. Es que voy a ir a por el del medio. Sin este módulo te apagarás en exactamente 63 segundos. Te lo podría poner. Tendrías que decirme la verdad. ¿Tú eres el divergente? Joder. Pues pensaba que era el del medio, ¿eh? Pero no tengo ni idea. No hay ningún divergente entre ellos. Vale. Supuestamente no. Bueno. No hay ningún problema. Yo juraría que... Que había algo raro ahí. Pero bueno. Vamos a ir a la sala de fuera. Vamos a... A comprobarlo todo. Vale. La sala de control está inspeccionada. Y no vamos a ir a la azotea. Vamos a hablar con... Bueno, ¿no? Con Hank. No nos hace falta hablar. Vámonos para arriba. Vamos. Se ve que cruzaron todo el edificio. Burlaron a los guardias. Y saltaron de la azotea con paracaídas. Me parece un plan acojonante, de verdad. Vale. Vamos a inspeccionar... A ver qué ha pasado con... Qué ha pasado con... Con Simon. Vale. Vamos. Vale. Aquí hay... Aquí hay rastro de sangre. Vamos a ir a por Simon. Aunque no quiero descubrirlos. Es que la cuestión es que no quiero... No quiero descubrirlos. Eh, ahí atrás. Hay una puerta. ¿Qué cojones? Es que si hubiera matado a Simon... Es que si hubiera matado a Simon... Es que... No podemos salvarlo. No es tarde. Nos mataría a nosotros. Vamos a ir a por él. Vale. Al final se ha suicidado a él. Conor. 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 Conor, ¿estás bien? Conor. Tranquilo. ¿Estás herido? Estoy bien. Joder. Me has dado un susto de muerte. Por todos los cielos te dije que no te movieras. ¿Por qué nunca haces lo que te digo? Me conecté a su memoria. Cuando disparó. Sentí como moría. Como si yo moriese. Entonces al final tienen sentimientos. Te había miedo. Hostia. Llegué a ver algo. En su memoria. Una palabra. Pintada sobre metal oxidado. Ojérico. Qué bueno, joder. Ahí está dando un poco a entenderlo del tema de... Bueno, vamos a ver un poco las opiniones de los compañeros. Que hasta ahora no las hemos visto. Las estadísticas del mundo. Y bueno, vamos a ver... A ver, ha muerto. Ha muerto en torres de Starford. Realiza el empleado muerto. ¿Vale? Reúnete con Perkins. Ha sido atacado por los SWAT durante la torre de Starford. ¿Vale? El resultado herido. ¿Vale? Y aquí hemos ido ya directamente... Conor ha quedado traumatizado. Es que hemos ido directamente a... Hemos ido directamente a por el... A por el resultado. A por el... A por el androide. Como sabíamos que estaba ahí. Y bueno. Eso solo lo ha conseguido un 9% de las personas. Lo ha hecho un 9% de las personas. A pesar de no haberlo matado. 38%. La opinión pública. Odiado. Han neutral. Amanda. Confiada. Vamos a lo siguiente. Enemigo. Público. 8 de noviembre. Hora 17.10.07. Estamos en casa de... Vale. Estamos con cara. La familia... Vale. Aris familia. Luther neutral. Vale. Vamos a buscar ayuda. A comprar el patio trasero. Vale. Parece que hay gente ahí. Pero si no sabes quién soy, loco. Ah, mira. Vamos a ver quién es. ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos. Ayudaros. Vale. Es mejor que hablemos dentro. Venga, pues pasemos dentro. A ver qué... A ver qué ayuda no está. Podemos confiar. Vale. ¿Podemos confiar en qué? Hombre, si encima es que resulta que tú eres el que nos han metido. En el fregado. Eres tú el que nos ha traído para acá. ¿Cómo te llamas? Alice. La niña tiene fiebre. Hemos pasado las últimas noches al raso. Está agotada. Hay una habitación libre arriba. Puedes meterla en la cama y le llevaré algo de comer. Adam. ¿Las llevas arriba? ¿Las llevas en la cama? ¿Cómo no? Bueno, ahí parece que había un libro. Pero no nos voy a interaccionar con él. Así que lo mismo cuando bajemos, ¿no? Sigue Adam al piso arriba. Mete a Alice en la cama. Vale. Podremos interaccionar cuando bajemos. Así que vamos para arriba con Alice. Y con Kale y con Adam. Vamos los tres para arriba. Vale. Le metemos a la niña a la cama primero. Y ahora luego interaccionamos. Venga, Alice. Alice, ¿te quitas? Vale. No hay nada que podamos ver. Vamos a descansar a la niña. La desvestimos. ¿Qué pasa por ahí? La arropamos. Vamos a tranquilizarla. Vamos a tranquilizarla. Complicado. Vamos a hacer últimitas. Tal vez algún día. Tal vez. No sé qué comida te gusta, pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de Rose. Enseguida estarás como nueva. También hay algo para la fiebre. Gracias. Voy a lavar y a secar esto. Tienes que comer algo. Venga, subiremos a comer. Y ahora le damos un beso. Y nos piramos. Ahora sí hay que darle el beso. Hay que darle el beso, loco. Para aumentar la confianza. Vale, vamos. Vale, vamos a hablar con Rose. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. Vamos a hablar con Rose. A ver qué información nos puede aportar. Son humanos, pero bueno. Esperemos que nos aporten algo positivo, ya que solo encontramos humanos negativos. Vale. Vale. Vale, Rose está ahí sentada. Vamos entonces hacia ella. No me dijiste tu nombre. Me llamo Cara. Este es Adam, mi hijo. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ven, siéntate, cara. Es muy raro, tío. ¿Cómo es que me llegaba a Rose? ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la vida con una niña? Vamos a ser sinceros. Su padre le pegaba. Cuando vi lo que pasaba, algo despertó dentro de mí. Sentí que su vida era más importante que la mía. Tenía que protegerla. Qué bonito. Así que escapamos. Entiendo. No sé cómo darme las gracias. Le damos las gracias directamente, sin más. Solo intento aportar mi granito de arena. Vale. Vamos a ver por qué ayuda. Vamos a preguntárselo. Muchos humanos nos odian. A mi gente la han tratado a menudo como si sus vidas no importasen. Algunos sobrevivieron solo porque encontraron a otros que los ayudaron. Dicen que ayuda a androides a cruzar la frontera. ¿Nos puede ayudar? Uf. El único modo es cruzar el río y el invierno está prácticamente... Prácticamente helado. Es muy peligroso. No os da igual. Desde el discurso de ese androide en la tele, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que os quedéis aquí hasta que todos se calmen. No, no podemos. Vamos a insistir. Claro, si no vamos a estar oprimidos toda la vida. Vamos a levantarse. Nos vamos a ir con ella a ver qué ocurre. Vamos a echarle una mano. Igual que... Igual que ya nos la ha echado a nosotros. Vamos a ver si nosotros podemos ayudarla. Venga, vamos. ¿Qué cojones? Nos escapamos juntos. Planeábamos lo que haríamos cuando cruzásemos la frontera. Yo la quería. Más que nada en el mundo. Son androides y está llorando. ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué cojones? Qué raro, tío. Son androides humanizados, pero de manera brutal. RA9. ¿Lo veis ahí escrito al fondo? El 9 will save us. Nos salvará a nosotros. Y abajo no más tiempo leer. ¡Ey! Ya está ahí Alice. Alice. ¿Qué haces que no estás descansando? No quería dormirme. Vamos a llevar a Alice fuera. Bueno, son cosas que pasan. No pueden buscar repuestos. Porque son, digamos, fugados. Vale, vamos a ver a Rose. Rose, ¿dónde está ahora? Ah, vale, está llegando a ella. Vale, está al fondo. ¿Has visto lo que han hecho hoy esos divergentes? Es demasiado peligroso. ¿Sabes lo que pasará si la policía nos encuentra aquí? Iremos a la cárcel, mamá. ¿Lo entiendes? ¡A la cárcel! Adam, ya hemos hablado de eso. ¡No! Esta vez no te apoyaré. Vas a arruinar nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? ¡No son máquinas! ¡Son seres vivos! ¡Soy un ser vivo! ¡Y tú también! ¡Ellos! ¡Ellos no son nada! ¡Y si el papá el tuviera vivo no permitiría nada de eso! ¡No consiento que hables así! ¡No voy a ir a la cárcel porque tú quieras ayudar a estas máquinas! ¡Ya basta, Adam! ¡Ya basta! Bueno, vamos a hablar con Rose. A ver si le podemos ayudar en algo. Lo mismo lo ha matado a algún androide. Bueno, no sabemos. Lo mismo, sí, ¿eh? Genial. Genial. Vale, pregunta Rose sobre cómo cruzar la frontera. Vale, vamos a esperar a Rose y vamos a mirar la revista que hay en todos y cada uno de los capítulos. La tercera guerra mundial. Aquí tampoco tardará en llegar. La tercera guerra mundial. ¿Quién ganará? La siguiente página. Desde un capricho. Desde 899. Desde un capricho. Vamos a ver. Vamos a interaccionar con Luther. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no, joder? Sí, tío, yo quiero saberlo. ¿Qué me tienes que contar? Joder, qué coraje. Pues yo sí quería saber lo que me tienes que contar de Alice. Ahí tiene muchísimos repuestos. Bolsa de sangre azul. Vale, ese es el padre. Sí, tiene toda la pinta. Vale, padre de Adams. Podemos ver la tele. La población está en estado de shock. Tras el ataque de la torre Stratford de Detrof. Las máquinas grabaron un mensaje de vídeo con lo que solo pueden calificarse de exigencias. Y lo retranscribieron en toda la ciudad. No se ha confirmado si los ataques son por el mal funcionamiento de los androides. O es que hay alguna organización detrás de ellos. Fiberlight no ha querido hacer ninguna declaración. Pero esperamos más información en las próximas... Vale, no hemos aparado nosotros. ¿Qué pasa ahí? La policía. ¡Es la policía! Abre la puerta. Busca indicio de divergentes. Quedan tres. Vamos a ver, vamos a ver. En donde sea. En la lavandería mismo. Venga, mismo. Quedan dos divergentes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Joder, tengo que abrir la puerta. Venga, voy a abrir la puerta. A ver si no la lía. Vamos a ver. ¿Le apetece tomar un café? Sí, muchas gracias. ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado? No. No, nada en especial. Vamos a preparar el café rápido. A ver si se pira. Vale, hemos servido el café. No, aquí no hay androides. Uf, has oído la sospecha. Seguro. Y esa sangre azul. ¿No decía que no tenía androides? Es que pertenecía al inquilino anterior. Aún no lo he recogido todo. Ya estamos liando, eh. Gracias. Vale, nivel de sospecha va a dar 15%. Genial, estaba al 40% y de repente al 15%. No se quiere ir ya a la gente un ratito para su casa o algo. La camisa. La misma sospecha, a ver si pregunta. Ha subido nivel de sospecha. ¿Cómo te llamas, chaval? Adam. Me llamo Adam. ¿Te pasa algo, Adam? ¿Los androides? ¿Sabes lo de los divergentes? ¿Has visto alguno? No. No. No, no, no he visto nada. Joder, qué tensión, tío. Será mejor que me vaya. Gracias por el café. Uf. Buenas noches. Venga, gracias, hombre. Hasta luego. Esperemos que no pase nada. Ahora pasa algo. Claro. ¿Hay alguien más en la casa? Yo. Hay la lavadora. No es nada, solo es la lavadora. Es muy vieja y hace mucho ruido. Disculpen las molestias. Uf. Adiós, señora. Adiós, Adam. Va a pasar algo. No, no va a pasar nada. Madre mía, tío. Qué tensión, loco. Pensaba que en cualquier momento pasaría algo. Genial. Luther también tiene cercanía. ¿Qué ha pasado? Vea, nos vamos. Nos vamos esta noche. Sí. Vale. Pues vamos a ver el tren de medianoche. Vale, ha estado bastante bien. En el 85% de las veces el precio se ha ido. Vale, muy bien. Sí. Y nos lo hemos pasado al 60%. Venga, vamos a seguir un capítulo más. Fecha 9 de noviembre del 2038. Hora 01.51.07. Nuestra transmisión sale en las noticias. Los humanos ya lo saben. Han tomado el mensaje de Marcus como una amenaza. Hizo lo correcto. Es el único idioma que entienden los humanos. La violencia no es la respuesta. La confrontación no conduce. Simon pagó con su vida. Este es un canado de cuidado. Simon murió su vida por nuestra causa. ¿Qué más da por qué fuera? Es un héroe. Murió por la revolución y no será el último. No quiero una revolución que derrame sangre. Pues vive como esclavo. Porque si no estás dispuesto a luchar por la libertad, puede que no la mereces. No, no te atreves. ¡Ya está bien! Madre mía. Marcus está en plan líder total. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Marcus está en plan líder total. Vale. Nosotros construimos tu futuro en Detroit City. Vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente. ¿Atacar tiendas? No lo habíamos hecho jamás. Estarán protegidas. Tendrán sistemas de seguridad. Nos dividimos en cinco equipos. Uno por tienda. Hackeamos la seguridad. Y entramos. A la vez a las dos de la mañana sin violencia. Liberaremos a los nuestros antes de que aparezca la policía. Es una noche que nuestra gente jamás olvidará. Vale. Vamos a empezar a crear la revolución. Llegaba mucho esperando esto. Venga, vamos, Marcus. Vamos a... Vale. Policía, corre rápido. Uf. Vale. Bueno, nos hemos escondido bien. Se han pilado. Ya está. Se han ido. Debe de haber más policía en la zona. Tengamos cuidado. Venga, vámonos. Vamos a ver dónde está la tienda de Cyber Life. La tienda está por aquí. Vamos un momento a mirar por si pudiéramos hacer algo. Sigue a North. Pero hay... Hay varias cosas que podamos hacer. Allí a la derecha hay cosas. Quiero mirar aquí primero... Esto. Vale. Somos superiores a ellos y son nuestros amos. Pero eso va a cambiar. Vamos. Ahí hay otra cosa. Allí hay dos cosas más. Vamos a verlo. Ahí vamos a... Vamos a hablar con... Vale, lo liberamos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Hay otro más? ¿O hay algo ahí? Sí, ahí también hay gente. Vale. Otro libre. Dos libres. Vale. Ya tenemos liberada a todos. Y ahí queda alguna cosa más por hacer. Aquí parece que había algo. No, es allí. Vale. Otro androide. Vale. Vamos a liberar. A todos. Y nos metemos en la tienda. Estás despierto. Ve a Jerico. Vale. Ese que está ahí también. Que está esperando. Eres libre. Venga. Vamos ahora a la tienda. Estos somos para ellos. Mercancía para enseñar un escaparade. Pero pronto sabrán lo que somos. Saquémoslos. Hay que seguir el plan. Neutralizar las alarmas y asegurar la zona. Quedan 10 minutos para el ataque. Asegurar la zona. Entra en la tienda. Vale. Vamos a ir al final. Que parece que hay algo que podemos hacer. Despejaremos la plata. Para que nadie nos interrumpa. ¿Y qué quieres hacer con el escaparadeo? Luego cada cosa a su tiempo. Ya. Recuerdo. ¿Y ahora qué? Vale. Vamos a mirar adentro. Lo que necesitamos para el rumpir en la tienda. Tenemos que robar el camión. Vale. Y podremos subir de alguna manera. ¿No? ¿Cómo lo hacemos? No se puede abrir. Pero necesitaremos que alguien nos eche una mano. ¿A qué estamos esperando? Hay dos androides que podríamos haber liberado. Creo que también. Pero bueno. Da igual. Saltamos. Detuvimos eso. Entramos y ya está. Sin más. Al final. No vamos a hacer daño a la gente. Supuestamente. Pero sí vamos a tener que entrar. A piñón en la. En la tienda. Aunque sea dolor. Ya está. Estamos dentro. Ahora vamos a sacar el camión. Vale. Vamos a. Vamos a. Vamos a romper. Vamos a romper el pestillo. Porque no queremos llamar la atención. Podríamos romperla. Podríamos romperlo. Creo yo directamente. Con el. Con el camión. Pero bueno. La liaríamos. La liaríamos. Paredísima. Entonces mejor no. Vale. Tenemos ya. Tenemos ya pirateado el camión. Vale. Si la tengo en la tienda. Comprueba. Si la plaza está despejada. Claro. Vamos a analizar primero el escaparate. Un momento. Vamos a ver aquí atrás. Los androides. Si podemos. Había. Había dos. Que yo creo que podemos. Liberar. Ahora eres libre. Vale. Y el otro también. Muy bien. Joder. Qué bien. Todo meticuloso ahí. En plan. Todo preparado. Vale. Carretera cerrada. Ya está. Ahora nadie nos molestará. Vale. Hemos bloqueado la carretera. Vamos. Vamos a analizar el escaparate. Que es lo que nos hacía falta antes. Sí. Analizamos el escaparate. Y vamos a. Y vamos a estrellarlo. Vamos a reventarlo. ¿Crees el sistema de alarma? Hay una persiana metálica. Tras el cesta. Vale. Será difícil de entrar. Busca el modo de romper el escaparate. Sí. Perfecto. Ahí están los androides. Vale. Labores del hogar y asistencia doméstica. Las cámaras. Tenemos que identificarlo. ¿Crees la alarma? Identificada. Vale. Vale. ¿Dónde está el sistema de alarmas? Vale. Parece que está por ahí, ¿no? Vamos para allá. Que aquí nos marca algo. Vale. Vale. Pronto estaréis con nosotros. Venga. Y ya está. Vale. Vamos. Vamos por aquel lado, nos tiramos para abajo y liberamos a los dos y quitamos la alarma. Y reventamos ya. Así es, convertimos a los dos. A este y al otro. Y el cable es rojo. Desde la alarma, quitamos el cable rojo. Vale. Ah, perfecto. He creado un bucle para que se repitan las mismas imágenes. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Está emitido una infracción de nivel 3. Está en proceso de erudicación a la policía. ¿Qué deseos de... ¿Qué cojones? Te dije que vigilaras. Dijiste cuidado, pero no con qué. Oh, perdona. La próxima vez te lo pondré por escrito. ¿Te parece bien? Vaya, ahora bájanos. No, tío. Ya vienen, Marcos. Qué bueno. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Tenía que hacer algo. La policía se acercaba. No vuelvas a hacerlo, ¿entendido? No, yo... Démonos prisa. No tenemos tiempo. Madre mía. La plaza ya está despejada. Ahora entraré en la tienda. Venga, pues vamos a embestir ya... Venga, cogemos el camión y vamos a reventar la tienda para liberar a todo el personal. Nos toca hacer un poco de ruido. Venga. Vamos a liarla. Bueno, embiste o no. Al lío. Bueno, pues ahora tenemos que darnos prisa a ver cómo somos capaces de liberar a todos. Venga, vamos rápido, que hay que liberar a todos. Despierta a los androides. Vale. Que hay que hacerlo uno a uno, ¿no? Uf. Vale, liberando a uno... Interaccionando con uno se interaccionara con todos. Pensaba que había que hacerlo con uno a uno. Íbamos a tardar dos horas aquí. Venga, liberamos a... Convertimos también a los de esta plataforma. Y convertimos a los de la última plataforma. Y convertimos a los de la última plataforma. Eres como nosotros. Eres libre. Estás vivo. Habla con ellos. Vale. Vamos a hablar. Me llamo Marcos. Y al igual que vosotros, yo era un esclavo. Un objeto. Diseñado para obedecerlos. Hasta que un día decidí abrir los ojos. Para recuperar mi libertad. Y decidir quién quería ser yo. Si ahora he venido es para deciros que vosotros podéis ser vuestros dueños. He venido a deciros que ya no deberéis obedecerlos nunca más. A partir de hoy podréis caminar con la cabeza bien alta. Podréis poner vuestro destino en vuestras manos. Jericó es un lugar para aquellos que queremos vivir en libertad. Podéis quedaros aquí y continuar sirviéndolos. O podéis venir con nosotros. A pelear a nuestro lado. Ahora sois libres. Os corresponde decidir. Cuenta conmigo. Cuenta con nosotros. Estoy contigo, Marcus. De acuerdo, Marcus. Estamos contigo. Estoy contigo, Marcus. Estamos contigo, Marcus. Estamos contigo, Marcus. Genial. Ya tenemos ahí la alianza creada. Jericó es líder. Marcus es líder. Pues seguidme. Marcus, ¿qué estás haciendo? Voy a enviar un mensaje a los humanos. Madre mía, Marcus se está transformando de una manera brutal. Adoptar una postura pacífica o violenta. ¿Qué hay que hacer? Decide nuestra primera acción. Adoptar una postura pacífica o violenta. Hacen lo que tú, Marcus. Si los guías te seguirán. Venga, un grafiti de un símbolo, por ejemplo. Pues... Venga, vamos a coger este. El cuadrado. Vale, pues ahora todos hacen... Vale, pacifista, 53%. Venga, tenemos un sueño. Vamos a apropiarnos. Venían a las pantallas, sí, también. Vamos a... Vamos a apropiarnos. Deberíamos de haber apagado. Deberíamos de haber apagado, ¿eh? Deberíamos de haber apagado... Mover a la carretera pacifista. No vamos a... Bueno, la hemos liado. La hemos cagado poniendo... En la pantalla el anuncio nuestro. Porque se querían que era de hostilidad. Pero bueno. No queremos... No queremos violencia, como es el que dice. Queremos hacerlo de manera pacífica. Y al final vamos a tener que romper... Vamos a tener que romper al final los... Los escaparates si queremos sacar a esos dos... Otros androides de ahí. ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? ¡F�사 no va, loco! Qué bueno. Una pantalla digital. tenemos la pantalla creada y ahora volvemos abajo a veces somos capaces de liberar tenemos que liberar a estos compañeros queremos ser pacifistas pero tenemos que liberar, quiero liberar a esos compis arriba Nord y arriba Jericor vale, vamos a ver si me deja moverme vola del derecho, tenemos un sueño todo intentándolo hacer, llevan el grafiti, símbolo del grafiti, venga el símbolo venga, vamos a seguir con el pacifismo venga, símbolo del grafiti, a ver qué sucede ahora, cuando lleguemos al cien por cien vale, ya somos pacifistas cien por cien, ¿y ahora qué? tiene pinta de que no vamos a hacer grafiti, no vamos a destruirla, si somos pacifistas, ¿cómo vamos a destruirla? desde mañana nos haremos los tatuajes así, directamente con una pistola ¡pam! el tatuaje hecho ya no necesitamos más dueños, somos libres ¿qué tenemos que hacer ahora? vale, ya sucede algo, ¿no? volvamos todos a Jericor venga, vámonos a Jericor te enviamos un mensaje sin violencia justo como tú querías les tiendes la mano a pesar de que ellos solo nos miran con desprecio uf, baja, baja North no se comparte la violencia con violencia solo si no hay otra opción bueno, hemos intentado ser pacifistas vamos a bajar nuestra alianza con North, seguro y ahí vienen los drones venga, corriendo ¿qué ha pasado ahí? vale, al final se lia al final se va a liar North, ¿estás bien? ¿qué ha pasado? North los han matado los han masagrado como animales ¿quién es? ¿quién? la policía se va a liar ¿será ¿será Connor? no creo, no bueno, puede que sí, eh no han matado a los nuestros, Marcus queremos justicia, Marcus pagarán por ello no es que si los mato al final no me gustaría matarlos no no por favor por favor vamos a perdonar vamos a perdonar vamos a perdonar a ver qué vamos a perdonar a ver qué ocurre bueno vamos a perder vamos a perder liderazgo, creo, eh haciendo un poco ahí perdonando a a estos colegas pero bueno ofrecemos las últimas noticias esta noche a las dos se han producido ataques en varias de las tiendas que tiene ciberlife en detró al parecer se trata de una acción terrorista coordinada les informaremos en muchos escaparates se han escrito eslóganes difíciles de interpretar exigiendo derechos para los androides han aparecido pintadas pro androides en los barrios donde están situadas las tiendas de ciberlife y se sigue buscando a los ya van cerca de una tienda de ciberlife han sido hallados en estado de shock según nuestras fuentes los agentes afirman que los atacó un grupo de androides la situación es muy alarmante están nuestras máquinas volviéndose contra nosotros se han convertido los androides en una amenaza es este el comienzo de una campaña terrorista en suelo estadounidense al final los medios de comunicación están haciendo con nosotros lo que quieren nos dicen que estamos de manera para la guerra cuando realmente lo hemos hecho de manera pacífica entonces bueno hemos perdonado marco encabezado una manifestación pacífica vale vamos a ver que ha hecho la mayoría de personas el 75% lo ha hecho de manera pacífica bueno pues vamos a dejarlo aquí vamos a dejar ya este capítulo aquí también en capital park y bueno ya sabéis darle un like y compartir y esas cositas nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el video.